Música Música Porque la gran tienda se alcanza, no cuando todo va bien, sino cuando la vida se pone a prueba Porque solamente estando en lo más profundo del detalle, puede saberse que parece que puedes estar en la cima de la noche Música Puse mi dedo en alto, quise tapar el sol, lo siento si se eclipse, no era mi intención Soy el rey de este castillo, de paredes de cartón, lucho espada y fuego y porto sangre de dragón Porto el valor como un guerrero en el alma, entro rompiendo cuellos y aquí nadie se salva Manos en el aire hasta que comience el alba, quiero seguir escribiendo hasta que el cielo arda Soy una bestia parda y ya se nota mi presencia, hasta que el fuego conquiste cada una de las conciencias Hay que tener un do para descifrar esta ciencia, simplemente lo hago para lidiar estas dolencias Les molesta todo, no me dejan expresarme, yo llegué pronto pero mi maqueta llegó tarde Conforme es con el mundo y Babilonia arde, buscaré mi lugar y buscaré los males Para mentes liberadas traigo alternativas, para gente conforme muestro una salida A los problemas y a la misma vida, rimar y rimar hasta agotar la saliva Puedo tapar el sol y aquí no hay quien lo impida, la calidad de este flow no hay quien la mida Muchos pueden hacer rap pero nadie poesía, la inspiración es la estrella que me guía Ya sabes quien la lía, yo soy ese Wallace, mi rima es fuego porque nace de la lava Mi energía empieza cuando tu paciencia acaba, mis rimas son Dios porque nacen de la nada Porque no caben en la sala, es así de grande, porque no caben en el tiempo, porque son perdurables Y así puló la lírica, la dejo impecable y nadie la hace frente porque es inigualable Con las manos en el aire puedo tapar el sol, pinto todo el cielo con botes aerosol Yo soy un guerrero, un luchador b-boy, el poder en mis manos, el futuro es hoy Con las manos en el aire puedo tapar el sol, pinto todo el cielo con botes aerosol Yo soy un guerrero, un luchador b-boy, el poder en mis manos, el futuro es hoy Aunque cambie de Acom soy la lluvia de chispazos, dibujé bien el mapa con precisión en cada trazo No doy otro paso sin atardir en todos los lazos, mi conciencia habla pero al corazón hago caso Arraso, rompo miles de pensamientos, cambio ideales y creo sentimientos Mi lírica no cae porque reforce sus cimientos, soy un solo soldado con el poder de cientos Siniestros en el camino que hoy destapo, lenguas de serpiente, hoy su lenguaje trapo Princesas buscan príncipes y acaban con sapos, pasan del tío sincero por irse con el guapo Traigo nuevo hip hop, represento a la clase obrera, represento a los que cuando quieren algo se esperan Resisten, luchan contra los problemas, los que viven despacio y disfrutan la carretera Con unas pocas monedas y algún billete roto, los bolsillos vacíos y pesan muy poco Sé dónde está la epidemia y vigilo su foco, se atacan con veneno, yo soy el antídoto Defiendo la verdad desde el alto de mi castillo, no soy una estrella y aún así conservo el brillo Defiendo las ilusiones que tenía cuando era niño, respaldo en estrofas y reafirmo en estribillos El sol hoy es mi destino, lo piso y no me quemo, ahora soy aquí y al rato en otro extremo No temo enemigos, ni siquiera temo el fuego, lo más serio que hago, empiezo siendo un juego Mi ego pisa fuerte porque es bien incansable, mis oídos quieren más rap porque son insaciables Soy un terremoto, muy poco confiable, puedo tapar el sol como muy pocos saben Con las manos en el aire puedo tapar el sol, pinto todo el cielo con botes aerosol Yo soy un guerrero, un luchador vivo y el poder en mis manos, el futuro es hoy Con las manos en el aire puedo tapar el sol, pinto todo el cielo con botes aerosol Yo soy un guerrero, un luchador vivo y el poder en mis manos, el futuro es hoy Con las manos en el aire puedo tapar el sol, pinto todo el cielo con botes aerosol Yo soy un guerrero, un luchador vivo y el poder en mis manos, el futuro es hoy